¿Qué onda virgos? ¿Cómo andan? Antes de que empiece el video les recuerdo que esto es un extracto de una transmisión de Twitch donde prendo todas las noches directo. Así que si te gustan los mangos que leemos en YouTube, pasate por Twitch que los vas a ver antes y vas a poder interactuar conmigo mientras lo estamos leyendo. 22 horas prendo todas las malditas noches. También podés seguirme en Instagram y en Twitter donde aviso cuando prendo stream y publico novedades y podés interactuar más afinamente conmigo. Y por último les recuerdo que tenemos una página de Reddit donde pueden postear memes y cosas sobre el canal para que después lo veamos y lo revisemos y nos caguemos un poco de risa. Y bueno, sin más, los dejo en el video. ¡Disfrútenlo! CJW, 20 años. ¿Sodríamos vivir en el mismo apartamento? ¿Es de la misma edad que mi hijo mayor? Pensé que estaba en secundaria. Sí, nos dicen eso a menudo. Hijo del dueño de un restaurante de pescado crudo. Un chico voluminoso. Ex miembro del club de fans de Dream Suite Goodnight. Mi amigo de la infancia que lloró como un bebé el día que Duna anunció su retirada. ¿Por qué me llamas, bastardo? ¿Por qué estás insultando? ¿Todavía estás molesto por lo que hice el mes pasado? No, no estoy molesto. Estoy enojado. Apuesto que venderías tu propio país justo como vendiste a tu amigo. Hubieras traicionado a este país si hubieras nacido hace cientos de años atrás. No estoy dispuesto de hablar con un traidor. Adiós. Ey, ey, ey. ¿De qué estás hablando? Espera. Te llamé para preguntarte algo. ¿Aún te gusta Duna Lee? No, dejé de ser un fanboy hace mucho. Pero oye, ¿cómo sabes que el apellido de Duna es Lee? Recuerdo su cumpleaños, hobbies, su color favorito porque lo dijiste mil veces. Y... ¿Sabías que Duna y yo vamos a la misma universidad, cierto? Nos hicimos amigos, comemos juntos todos los días. No, Duna nunca sería amiga de un traidor. ¿Oíste eso? Ella está al lado mío ahora y dijo que ni siquiera te conoce. Ni siquiera me sorprendas que mientas. Inténtalo de nuevo con algo más convincente. Sí, está bien. Entonces adiós. ¿Eh? Ey, ¿qué de Duna? ¿Por qué me llamaste? Al menos dime eso. Esta es la mía de la infancia. Se sorprenderá mucho si se entera después. Pero no es mejor no decir nada, ¿cierto? Es mejor no decir nada, ¿cierto? Sí, no creo que a Duna le guste que otros hablen sobre ella. ¿Pero por qué estás tan curioso sobre su retiro? ¿Tú no quieres saber? Sí quiero saber, pero no sé si indagaría mucho sobre eso. Ella no debe haber dicho nada porque no quiere que se sepa, ¿cierto? Así que deja de meterte en eso. Ah, estás bien, lo siento. En cualquier caso eso fue una sorpresa. Limpié mi armario hoy y tengo un montón de cajas para enviar. ¿Podrías ayudarme a te comprar un café? Esto no es demasiado, pero aún así me llamó a mí. Y ella tiene un montón de otros amigos. Ah, Margo. Escaleras. Bueno, igual le salvó la vida a todo un chaval, prota. Maldita ciega la otra. Ah, lo siento. Ay, no, discúlpame. Pensé que caería. Que caerías. Eso fue muy vergonzoso. No, no pasa nada. Si hubieras estado un paso más lejos, esto hubiera sido un completo desastre. ¡Ey! Mis piernas se están temblando. Eso me sorprendió. Espera aquí, agarraré las cosas. John, estuve pensando en anotarme para el equipo de patrullaje en este festival. ¿Qué es eso? Son los que mantienen la paz en el festival de la universidad. Me puedo anotar junto a un amigo y encima ellos los pagarán. Genial, desearía poder hacerlo con ella. ¿Quieres hacerlo conmigo? No, detente. Lo haré. Hagámoslo juntos. No podía ver su cara bien por la culpa de la luz. Pero puedo decir que estaba sonriendo. ¿Por qué? ¿Por qué me lo pidió? ¿No estaba evadiéndome? Tal vez aún tengo alguna chance. Entonces, desde ahora yo... ¡Ya llegué! Está bien, ¿dónde están mis cigarrillos? Aquí. Tuve que ir a una tienda de conveniencia lejana para comprarlos. ¿Eso es el prota? Eso es lo que pasa cuando pierdes la piedra de papel y ligeras. No quiero apostar más contigo. Pides cigarrillos. Ok, cómprate varios paquetes desde ahora. No me refería a eso. ¿Qué es sobre el helado? ¿Tenían el que pedí? Ya no sé qué pensar. Margo. Duna. ¿Por qué estaba dudando? Toma. Es el tuyo. Cambio. Venía de forma natural imperceptible. Y todavía más obvio. No me hagas trampa. Dame el de chocolate. Como una manzana cayendo desde el árbol. Un árbol o una flor desprendiendo su aroma. Aunque todos lo notaron un poco, todos miramos a un lado pretendiendo no saber nada. Porque su movimiento hizo ella. ¿Hizo mecha? ¿Qué es mecha? Uy, vino el amigo. Oh, viejo. Qué día de mierda. Estoy aquí. Él vive en el primero o el segundo piso. ¿Por qué no contestas? Como sea. Solo tocaré el timbre hasta que alguien salga y entonces preguntaré. Ay, viejo. Qué día de mierda. El último mes. Hola. No sabía que Shun estaba aquí. Sí, él los visitó de vez en cuando durante los fines de semana. Ah, tu hijo se me hagas apuesto cada vez que lo ve. ¿Irás a ver a CJ después? Sí, nos veremos en la noche. Él estará muy borracho hoy también. Shun, cuida de él, por favor. Déjalo. Él va a estar borracho también. Se preparó el té de miel para su última resaca. Che, los padres amigos de Japón son bastante copados con el tema del alcohol, ¿no? Por eso estaba pensando en conseguir una cámara de seguridad. Nah, ¿por qué un ladrón querría robar tu pescado en lugar de tu dinero? ¿Estás segura que no es un gato callejero? No, solo las buenas cosas siguen desapareciendo. Pero le apuesto que es una persona. Solo la brema salvaje aparece, desaparece. Y de todos los peces planos. El número de peces frescos disminuye. Para ser honesta, creo que es Maggie. Oh, por favor. Ella viene trabajando allí desde hace años. Maggie y yo tenemos las llaves del tanque de los peces. Señora, hay algo que me gustaría decirle. Es SJ quien tomó el pescado. ¿Mi hijo? ¿Por qué lo haría él? Ni siquiera sabe cómo preparar los peces. Él realmente es bueno en eso. Aprendió a través de YouTube. Pretende que no sabe hacerlo porque piensa que lo pondrán a trabajar. Siempre trae uno o dos cuando tomamos juntos. Les traje el mar del este. Hoy, él planea traer ostras porque están en temporada. Amigo, le roba la comida a la mercadería a la vieja. Es terrible esto. CJ. Pues un quien me delató. Acerca de tomar el pescado del restaurante de mis padres de vez en cuando. Quiero decir, ¿cómo lo compartí con él? ¿Cómo podía delatarme con mi madre? Y eso no es todo. Señora CJ, compró un paquete de cigarrillos. Y antes de eso... Señora CJ, acaba de mear en las flores del jardín. Sí, antes de eso. Su mamá me llamó ayer. Ella estaba preocupada por algo que le pasó en la escuela. Fuiste tú, estúpido. ¿Le dijiste a mi madre sobre eso? Estaba preocupada. ¿Y qué estabas haciendo todo este alboroto por una idol? Ay, quiero decir, madre. Eres... Eres... Eres un soplón. Ding dong. Bendiste a tu amigo por tu propio bien. ¿Cómo pudo envolver algo bueno con algo malo? ¿Cuándo lo alimenté con todo ese pescado? ¿Y qué hay de esa repentina llamada sobre Duna? No lo he llamado desde el problema de las ostras. ¿Será que él piensa que sigo loco por ella? Como sea. Ni siquiera la recordaba hasta que escuché su nombre de nuevo. No hay nada de lo que sea culpable. Hijo, preparé cangrejo marinado. Así que ve y llévaselo a Shun. ¿Qué? ¿Sólo usó un servicio de delivery? No podría redimirse. También hay una botella de vino. Así que solo ve. Tengo un bravucón viviendo en mi casa. Que ni siquiera va a la universidad y trabaja medio tiempo. Ahora ve. Deberías estar agradecido con Shun por preocuparse por ti. El nímite merece esto. Ding dong, ding dong, ding dong. ¿Ojo? ¿No es este el botón del intercomunicador? Duna, ¿qué es este botón de arriba? Abre la puerta del frente. ¿Hay alguien ahí? ¿Un hombre? Él está tocando el timbre muy intensamente. ¿Será un rarito? ¿Lo conoces? Nunca escuché su voz. Muy bien. Yo iré, Aira. No es el momento. ¿Es el J. Guk? ¿Eres tú, Shun? Oh, es mi amigo. ¿Quién es? ¿Por qué está aquí? Enseguida vuelvo. ¿Qué onda? No me pidió que te trajera esto. Es cangrejo marinado. Así que debería mantenerlo en la heladadera. Ella dijo algo más que se me olvidó. La botella es un vino de frambuesa. Es muy dulce. Dijiste algo acerca de esto también, pero no lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no es mi asunto? Gracias. Diré que se lo agradezco. Bueno, entonces adiós. Me voy. Él podría al menos haberme ofrecido una taza de té. Recorrí todo el camino aquí desde Il-san. Se siente como si me hubieran echado. Bien, no responderé sus llamadas desde ahora. No lo veré nunca más. Din. El cuarto de Shun está a la derecha del segundo piso. No vayas al primer piso. Es el piso de las mujeres. Gracias. Muy tarde, mamá. Me podrías haber dicho esto 30 minutos antes. ¿El primer piso es el de las mujeres? ¿Por qué Shun salió de ahí? Shun, en realidad, una mujer. ¿Es una mujer? ¡Qué estupidez! Él estaba de casualidad en el primer piso. ¿Novia? Creo que había alguien detrás de él. Entonces, ¿están viviendo juntos? Cerdo musculoso atlético. Mierda, por eso no me invitó a entrar. El tipo está viviendo con su novia. Eso es atrevido. El living, las luces prendidas. Atrevido es espiarle la casa. Espiarle la casa, sí, amigo. Estás tan muerto, Shun. ¡No! Grabaré todos tus pequeños y sucios secretos y se los mandaré al grupo de chat de nuestros padres. Me las vas a pagar por todas las que hiciste. ¡No! En realidad... ¿Quieres ir por una dona después? ¿Seguro? Señor, es por eso que sus dietas fallan. Debes trabajar más duro. El cuerpo de CJ se congela luego de escuchar una palabra similar a duna. Eso es lo mucho. Aún le sigue gustando a ella. Pero era re fanático, amigo. Este me hace acordar a Hagrid con las VTubers. ¿Cómo se llamaba esa VTuber? Que es reconocida. La... Pecora es... Punto de vista de duna. ¿Quién? ¡Ah! ¡Pervertido! ¡Pervertido! Afuera. Está sosteniendo una cámara. ¡Pervertido! ¿SJ-Book? Policía. Mira. Aira, espera. ¡Ah! ¡Ah! Aira, espera. Él es mi amigo. Él es mi amigo. ¡Ah! ¿Un amigo? Sí. ¡Duna! No me diga que rompió el vidrio. What the fuck. ¡Duna! Cerdo musculoso atlético. Parte 2. Vete si ya arreglaste la puerta. ¡Ah! 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 ¡Vete! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes darme la mano una vez? Espera. ¡Una foto! ¡Tomemos una foto juntos! ¡SJ-Book! Teléfono. Espera, lo tiré por aquí. ¡Ey! Teléfono, 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 teléfono. ¡Tuf! ¿Eh? ¡Lárgate! ¿Tuna? ¿Estás seguro de querer borrar el video? ¿Estás enfermo? ¿Cómo se te ocurre filmar a la casa de otra persona? ¿Quieres que te arresten? ¡Compórtate! Solo vete por ahora. ¿Cuándo crecerá? ¿No irás a la escuela? ¿Eh? ¿Cómo entraste? ¿Al segundo piso? ¡Golpí! ¡Adiós me abrió! ¡Cállate la puerta de frente! ¡Ey! ¡Sobre Duna! ¡Vete! Siguiente día. ¡Ey! ¿Duna sale si quieres de la casa? ¿Eres un acosador? ¡Deja de acechar por la casa! Amigo, este tipo te enfermo. Ha pasado un tiempo. ¡Qué bueno verte, CJ! Me gusta verte también. Deja de venir, por favor. Te trájate un fresco. A las seis de la mañana, para darme de comer. ¿Sí? ¿Pagaste por esto? Ah, déjame entenderlo. Duna te está evitando, entonces ¿por qué insistes en querer verla? Vete. Te iré a visitar a Ilsan de vez en cuando, así tomamos algo. ¿Duna? ¿Duna? ¿Por qué las llamas de esa manera? Como si fueran amigos. ¿Son así de cercanos, eh? No es justo. ¿Por qué ella es cercana a Shun? Pero no conmigo. ¿Por qué son amigos? No puedo decir que soy su fan. Al menos podría hablarme. Bien, termine con ella. No quiero saber una mierda de Nuna nunca más. ¿Te... ¿Te gusta el atún? Me gusta. Estoy tan contento de ser el hijo de un restaurantero de pescado crudo. A mí... Siempre me gustó cuando Duna miraba a la cámara y sonreía un poco. Deja de venir aquí antes de que golpee tu cara. Y sí, amigo. La verdad... La verdad que está perfecto lo que está haciendo. No sobraba, amigo. No sobraba para nada. Está hace tres días dándole vuelta por la casa. Esperándola afuera. Y su primer encuentro fue él rompiéndole la ventana y queriéndole sacar un... Hacer un video por la ventana cuando ella aparte no quiere ser reconocida. Que se chupa una pija este gordo. Y aunque lo conociera, what the fuck. Siguiente episodio. El hombre de arriba cruza la línea. ¿Cómo puedes solo tirarlo? Dije que me gustas, pero eso no significa que puedas tratarme como una mierda. Podrías haber dicho no. ¿Por qué tuviste que tirarlo? Siempre fuiste así, ¿eh? Estabas solo fingiendo hasta ahora. Deberías haber revelado tu verdadero yo antes. No es un imbécil, ¿eh? ¿Por qué no pudiste seguir manteniendo la farsa, eh? Me gustaste porque eras agradable en la televisión, pero... Se apagó la venta, Shucks. ¡C.J.! ¡Ey! Mierda, ¿qué? ¿Por qué saliste? ¿Estás demente? ¿Por qué sigues aquí? No tiene nada que ver contigo, así que vete. ¿De qué mierda me hablas? Tú eres el que está montando una escena en la casa de otro. ¿Qué estás haciendo con ella? ¡Conversación! Contrólate, imbécil. ¿Qué acabas de decir? Te estás entrometiendo demasiado solo porque eres cercano a ella. Esto no tiene nada que ver con que seamos cercanos. Beto, llamaré a la policía por entrar sin derecho aquí. ¡Jun! ¿Qué? Adelante, golpeame. No puedo esperar para tener una conversación monetaria con tuya. ¡Ey! Si no fuéramos amigos, yo te habría golpeado. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que dirás si tienes 20 años? Tu madre estaría muy decepcionada. Ya crees, CJ. ¡Ay, mi coxis! ¡Oh, pedazo de mierda! Ya he terminado contigo. Bueno, ¿dejarás de actuar como si estuviéramos rompiendo? ¡Mierda! Esta puerta nunca abre adecuadamente. Ese imbécil. ¡Ey! ¿Estás bien? ¿Hice... mal? ¿Hice...? Ven aquí. ¡Pobrecita! Un hijo de puta ese gordo, amigo. Gordo, fanático, estúpido. ¿Tú no hiciste nada malo? Por supuesto que no. Nada, nada malo quiero decir. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? Te llamo para preguntarte algo. ¿Te sigue gustando Donalí? Por indagar en eso. Me comí el yogurte en tu heladera. ¡Mmm! ¡Auch! No podría decirle la verdad. No quería que me odie. Solo buscaba que ella viera mi lado bueno. Fue abrumador conocerla al principio. Pero ahora soy cauteloso para no separarme de ella. Él es solo un idiota. Solo olvida lo que pasó. Escuché que los amigos son iguales. Y tú eres amigo de ese tipo de hombre. Su madre me quiere mucho. Si pienso en todo el pescado gratis que me da, hacerme cargo de él no es un gran problema. Pero a SJ le solía gustar mucho. Por eso apuesto que estarás llorando ahora mismo por todo lo que te dijo. ¿Llorando? Él llora un montón. No estés tan molesta. Estoy molesta por mi yogurte. Te compraré otro. Tú a veces cruzas la niña. ¿Es una advertencia? Como fuiste siendo tan genial luego de tu largo enamoramiento. ¿Y cómo sabes cuánto actuar y cuándo no? ¿Y cómo sabes cuándo disculparte y cómo ahora? ¿Cuándo estuviste para mí cuando te necesité? Quiero tomar tu mano. ¿Qué pasará si cruzo la línea? ¿Qué harás durante el festival? Yo estaré patrullando. ¿Con Margo? Sí. Consigo un reemplazo para ese día. Vayamos al festival juntos. Podemos hacerlo durante el día. Salgamos todo el día. Quiero visitar bares y esas cosas. Tengamos una cita, idiota. Y la verdad es que... El tipo, dale, por favor, flaco. Decidite entre una y otra. Ah, no deberías burlarte de... Ahora frío esta noche, así que tráete una campera contigo. El festival caótico de tres días ha comenzado. Ay, mi Dios. Se le va a armar la de Dios acá. Alguien va a terminar llorando aquí. Ven a buscar una pulsera y un sello. Vamos a comprobar la puerta de entrada en la zona de Mill Song. Puedes alquilar disfraces. Alquílenlos y tómense fotos. Prueben este nuevo kit de resacas. Ustedes chicos necesitarán esto de esta noche de hecho. Los anunciantes son bienvenidos a visitar. El camión de comida está abierto. Ven a probar nuestro mini péndulo y trampolines. ¡Oh, caray! ¡Oh, es hermosa! ¿No es ella una idol? ¡Dá, lo es seguro! ¡Wow, es demasiado linda! ¿Quién es ella? ¿Vino para el festival? ¡Jun! ¡Oh, wow! Bueno, entonces ya lo vimos. ¡Oh, hey! Llegas temprano. Tus clases terminaron temprano hoy. Tú. Tú. ¿Por qué no solo escribes luna en toda tu cara? ¿Por qué sostienes la gorra? Póntela. ¿Y qué hay con tu ropa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres de los años 40? Todos se visten de esta forma ya que es un festival. Te destacas demasiado. Mírala, tan linda. Quiero saber qué labial usa. Solo ponte esto por hoy. ¡Oh! ¡Tuc, tuc! Tuc, 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 tuc. Bueno, es el primer día del festival. Hagamos esto. ¿Qué deberíamos hacer primero? En ese caso... Bochechas de pollo. Si eres coreano, es tu deber. Tangulu. Un dulce hecho con frutichas de caramelo. Mira. Tenemos que comer algo dulce luego de comer algo sabroso. ¡El langostino está muy barato! Parfait. No había visto esto antes. Tenemos que comerlo. Pollo frito. Si eres coreano, es tu deber. ¿Puse esta excusa antes? ¿Estás segura que podemos comer todo esto? ¿Es demasiado? Pero no podemos pasar por Tangulu y Parfait y pollo frito. ¿Ah? ¿Qué? Te amo, Falco Scandalation. Ey, what the fuck. ¿Qué mierda? ¿Por qué corren entre la gente? Me metieron un spoiler, un sponsor ahí. No me di cuenta, boludo. Un spam. Me metieron un spam ahí, ni me di cuenta. He visto suceder esto antes. En películas de bajo presupuesto. Allá hay un baño. Ve y límpiate. Tema de Comedia Romántica 1. Probémoslo. Trampolino. Un dólar por 15 minutos. Solamente un dólar por 15 minutos. Quiero hacerlo. Yo también. Pero estoy usando falda. Entonces supongo que seré solo yo. Jun. Déjame tomar prestados tus pantalones. ¿Qué? Quítatelos. Dije que te los bajes. Mierda, deja de hacerme zoom. Siento como que esto lo vi en una Comedia Romántica barata. Cambia de ropa conmigo y espérame con mi falda puesta. Espera, ya hay un local para alquileres de trajes. Vamos. Alquileres de trajes. Por stand de diseño de moda querías decir esto. Te lo digo. Esto no fue nuestra idea. La gente sigue preguntando. Iré a elegir uno. Bien. El tema de aquí es una granja de pollos. Simplemente sucede que encontramos mucha mercancía relacionada con pollos. Comió un montón hace un rato. Es muy gracioso. Alquílalo. ¿Crees que es gracioso? Estoy usando el cuerpo de un pollo sin cabeza. Lo piensas como una humana. Incluso se mueve. ¡Detente! Ay, dije que pares. Este ingresante es tan coqueto como esperaba. Buena suerte. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es 100% ella. Duna de Dream Suite. ¿Cierto? Sentí que la había visto en alguna parte. Es una celebridad. Ella es una competencia muy dura. Lo superé. Nos divertimos en nuestras citas ciegas. Eso es todo. No pienso en él de esa forma. ¿Por qué dijo esas cosas? ¿Solo estaba borracho? Dijo que estaba enamorado de alguien desde hace tiempo. ¿Es un mentiroso? Eso fue... Muy divertido. Gravedad. Creo que siento la gravedad. Eso fue mucho más divertido de lo que pensé. Hagámoslo de nuevo. Totalmente. Tenemos que probar el péndulo después de eso. Y los autochocadores. Y esto. Y aquello. ¿Por qué estaba censurado eso, no? Regresaste en Mercí, Mademoiselle. ¿Dónde está Aira? Fue esforzada luego de que la encontraban bebiendo en la cabina. Oh, ya veo. Toma. No puedo ver. Está muy oscuro. En serio, hay mucha gente aquí. Fue un día divertido. Mi corazón estuvo flotando y me sentí ligeramente especial. Mientras tanto estaba tratando de ignorar mis sentimientos. ¿No podemos tomar cerveza mientras patrullamos? Para ser honesta, estoy celosa de la chica que atraparon bebiendo en la cabina. Margo, ¿puedo tomar el primer día libre? Y me lo tomo libre para estar con la otra, ¿sabes? Duna me pidió que le acompañe al bar y no pude decir que no porque le debía una. Ok. Diviértanse. Pero Margo fue la primera que notó el cambio. Elige uno. Te estaba volviendo loca por visitar un bar en el campus. ¿A cuál deberíamos ir? Entonces, a ese. ¿Te gusta el horror? Reporteros inquietantes. Podría decirse. Es comida de delivery. No están habilitados para vender alcohol, así que toman orden y piden el delivery. ¿Tu departamento no tiene un bar? No, no tenemos la suficiente gente para manejarlo. ¿Les gustaría haber de...? Ah, Shun. Oh, hey. No sabía que tu carrera era en comunicación social. Pero si fuimos juntos a la cita grupal. ¿Por qué vinieron juntos? ¿Estás saliendo con él? Se lo pregunté, pero todavía no me respondió. ¡No! No, no estés molestando. Te resbalaste justo como en las caricaturas. Ordenen, por favor. Cielos, debería decirles que se vayan. No, es mejor vigilarlos en lugar de dejarlos beber en otros bares. Si me saca de quicio, lo arrastraré a casa de inmediato. Arre, ¿por qué? Un omelette y dos botellas de sojo en la mesa 6. Puedes escupir en el omelette si quieres. ¿Qué? ¿Pero por qué no quiere que salga con ella? ¡Salud! ¿Por qué estás tomando? Sé que no te gusta beber alcohol. Pero hoy sí me gusta tomar. Ah, sí que hay días así. ¿No fue divertido hoy? ¿No fue? ¿Por qué estabas conmigo? ¿Por qué me sigues molestando? ¿Por qué crees que te molesto? ¿Entonces qué? ¿De verdad te gusto? Me gusta lo suficiente para besarte. Por eso es que no saldré contigo. Haré bastantes cosas de adultos con mi novia. Además, ¿qué hay más además de besarse? Muchas. Una niña como tú no lo entendería. ¿Cuál es? Cuéntame. No irás a casa hasta que me lo digas, señor. ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres escuchar? Ya debería saber. Ah, coger. ¿Tanto te gusta hablar sucio? What the fuck? Sí. ¿Qué? ¿Quién está hablando, mierda? El sojo estuvo dulce. Tuvimos tres o cuatro botellas entre los dos. Yo bebí la mayor parte. Entonces tomé su mano. Me preguntaba si era solo el alcohol o mis verdaderos sentimientos dándole saber. No quiero ir a casa. Escucho música. ¿No dijiste que habría un concierto a las nueves? Suelen empezar con bailes o actividades con el maestro de ceremonias. Se le ve familiar con estos eventos. ¿Será porque iba a varios? No debería haber dicho eso. ¿Quieres ir a ver? Por favor, muestre su sello en la entrada frontal cuando entren. ¿Quieres acercarte? Hay mucha gente aquí. Quedémonos aquí y nos vamos luego de mirar un poco. Soy el animador de hoy. Jinseo del departamento de inglés. ¿Alguien con talento? El ganador se llevará una gift card por 50 dólares. No se vaya a subir la ídole. Solo cinco personas pueden subir al escenario. Puede ser bailo, canto o incluso la confesión de amor. Las confesiones deben ser en público en lugares como este. Estoy de acuerdo durante clases o chat grupales, ¿cierto? Frente a toda la universidad a la luz de las velas. Fui yo quien tomó su mano primero cuando salimos del bar. Nunca lo había hecho antes porque me avergonzaba, pero esta vez solo pasó. Algo que hice solo porque estaba fuera de mí por las tres botellas de soju que bebí. ¿Estaba solamente borracho o era que mis sentimientos por Duna salieron a flote? Duna, la gente no solo se emborracha con alcohol. ¡Duna! También se emborracha con el ambiente. Y con la música y las luces. Aire, miradas. Todas las cosas que no dudaría en amar. ¡Ey! ¡Duna! ¡Duna! ¿Qué estás haciendo? ¡Por Dios! ¿Qué? ¿Estás loca? ¿En serio? ¡Duna! ¡Oh, viejo! ¡Duna Lee! ¡No! Fue un error o mis verdaderos sentimientos. Sé que la subieron ahí. O sea, se subió. Está regaladísima ahí arriba. La idea era que no se haga notar. ¿Y ahora? ¿Ah? Ey, ¿no es esa cena? ¡Ah, sí! ¡Es cena! ¡Cena! ¡Guau! ¡Qué valiente para subir primero! Preséntate ante todo, por favor. Actualmente estoy en un descanso de mis estudios, pero estoy en el departamento de teatro y cine. Mi nombre es Duna Lee. ¡Ay, no! ¿Sí? ¿Ah? Con razón es tan bonita. Se me hace familiar. Mira qué tan chica es su cara. Ey, ¿no es esa una idol? Ah, Dream Suite. ¿Dream Suite? Ella iba a nuestra uni. Tenía razón. ¡Sí, Duna! ¡Es Duna! ¡Duna de Dream Suite! ¿Por qué están retumbando? Ey, Shin. ¡Ah, Duna! ¿Eres Duna de Dream Suite? ¡Ay! ¡Duna Lee! ¿Ahora qué? ¿Una celebridad vino al escenario? ¿Viniste por el festival? Sí. ¿Con un amigo? Sí. ¿Un chico? Sí. ¿Solo ustedes dos? Sí. ¿Entonces subiste aquí para confesarte? ¿Qué? ¿Viniste aquí para confesarle tus sentimientos a la persona que te gusta? ¡Duna! La persona que me gusta... No tengo una. Bueno. ¿No? Entonces no estaba tan mal lo que estaba así todo el prota. Encima se subió hasta ahí para decir todo que sí después que no al final. Ok. Apuesto a que hay muchos compañeros de estudio a quien les gustas. Entonces, ¿qué harás para nosotros? Se me va a borrar. ¿Estás borracha? ¡Una hija de puta! ¿Qué onda? ¿Bailar? ¿Cantar? ¿Cantar? ¿Una canción? Caray. Increíble, Duna. Nos está moviendo y un centímetro. ¿Aún hay gente concentrada en ella? No puedo quitarle los ojos de encima. Ok. Esto es malo. Todavía tenemos 30 minutos para el inicio de la presentación. ¿Qué debería hacer? ¿Debería solo dejar que se baje? Pero después de todo esto, después de ella, ¿quién trataría de subir al escenario? ¿Eh? ¿Eh? Dame el micrófono. Uno, dos. Probando. Hola, soy estudiante de segundo año en lengua y literatura. Y mi amiga y amiga de Duna, Marco Kim. ¿Eh? ¿Ah? Oh, pero tu ropa... Estaba patrullando. Estaba pasando por aquí y vi que Duna estaba nerviosa. Está bien si viene aquí, ¿cierto? Salvadora. Por supuesto. Cualquier persona puede. Entonces, ¿qué nos mostrarás? ¿Será una confesión de amor? Oh. Tengo una persona que me gusta. Pero por ahora solo cantaré. Mamita. Oh, entonces debes ser una gran cantante. Sí, me llaman el ruiseñor humano cuando estaba en secundaria. Genial. Entonces, ¿qué canción vas a cantar? Al final del día de Uh-U. Al final del día. Solíamos llamarle el ruiseñor humano. No te importa una mierda el ritmo y la clave, ¿verdad? Porque era muy mala cantando. No me sorprendería si Uh-U la demandara por eso. Gracias. La gift card seguro será tuya. Apestas en eso, pero igual será tuya. Como dije, Margo es la mejor luchadora de toda la gente que conozco. Margo decidió tomar el desafío y ganó como una campeona. Y... Empecé a ver mis propios cambios también. No me la conté, es que ahora te gusta esta y a ella no le gustas. No seas boludo, flaco. No seas boludo, flaco. Pero dijiste que te gustaba. No, ella debió decir eso. Hay cientos de personas aquí y no podría confesar sus sentimientos tan fácil. Espera, ¿estoy decepcionado por algo tan obvio? ¿Por qué? Este peso que siento en mi hombro. Su cabello que rosa mi cuello. La ligera esencia de perfume mezclado con su aroma familiar. Ay, Dios, yo podría. Segundo día del festival. La chica que vino a verte ya es duna de Dream Suite, ¿cierto? ¿Cómo la conociste? ¿Sabías que las donas son cercanos? ¿Se mostró alguna otra celebridad? Esperen. ¡Jun Lee! ¿Cómo pudiste ocultármelo? Al menos pudiste habermelo dicho. Eres la última persona a la que se lo diría. Mierda, me iré por hoy. ¡Nos vemos luego! ¡Ey, Jun Lee! Todos los estudiantes estaban hablando de lo que pasó ayer. Uf. Cualquiera que conociera su cara la reconocería. Margo. ¡Ey, Ruiseñor! Ven con nosotros. Es él de nuevo. ¿Para qué? Para cantar en la banda de humanidades. ¡Oh, vamos! ¡Deténganse! Just like let your soul crack. Se volvió extrañamente popular. ¿Será uno de ellos? Una persona que me gusta. ¡Oh! Me dieron esto. ¿Ustedes son cercanos? Los odio. Deben serlo. Soy más cercana a ti. Duna. ¿Aira? ¿Dónde estás yendo? ¡Hola! Acabo de volver. Parece que Duna nos dejó. No dejó su cuarto en todo el día. Nunca dejó su cuarto luego de eso. Así que pensaba en traer gachas de avena para ella de la tienda. No. Es tarde. Vamos juntos. Ay, él es muy amable. No es muy lejos. Estaré de regreso pronto. Toc, toc, toc. Solo estoy de pasada. Duna, ¿estás bien? Aira está preocupada por ti. Sal y come algo. ¿Estará dormida? No iré. Pero respóndeme del teléfono cuando des. Despiertes. ¿No? La luz estaba prendida cuando me fui. Cuarto de Duna. ¿Duna? ¿Estás durmiendo? Conseguí gachas de avena para ti. Las dejaré en la puerta. Así que cómelas cuando despiertes. Quédate. Ve y come las gachas. No quiero. ¿Entonces qué quieres? A ti. No sé. No te creo nada. Ya no le creo nada a esta. Siento que cuando estaba borracha dijo la verdad, básicamente. Siento que cuando estaba borracha dijo la verdad y no le gusta a él. No le creo nada, amigo. Me refiero a comida, mujer. Tú también estás bien. Eso es suficiente. John, tu corazón va a explotar. Si quieres, molesta. Lo sé. Incluso yo puedo oír mi corazón latir. Tuk, 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 tuk. No puedo negarlo más. Creo que me gusta. ¿Cómo es que terminé enamorándome de alguien tan inestable y descontrolada? No. No. Igual está re rara esta relación, boludo. Esta semana vivo solo. Visita el funeral. ¡Ah! Ella es tan graciosa. Debería irme. Aira pensará que es raro Que se da cuenta que estoy aquí Igual no sabrá si te vas ahora Solo quédate Ay, Lidona, ¿qué querés hacer? Ay, Dunali Según la televisión yo debería actuar algo así como Soy un caballero, debo irme No sé qué haré si me quedo más tiempo Debo irme ¿Debo? ¿Debería quedarme un rato más? Sin embargo no soy como ellos Esta se la violaron, ¿eh? O la... O tuvo violencia De algún novio o algo así Wow, hacer esto luego de darme cuenta De mis sentimientos por ella, me vuelve loco Ahora quiero irme por estar tan nervioso Pero si me voy ahora significa que soy un eunuco No me iré a ninguna parte Avanzaré tanto con ella como pueda Cuando miré la cara de Duna por primera vez Luego de entrar en su habitación Mis sirvientes emocionados repentinamente se calmaron Esa palpita ruidosa era solo mío Sus ojos estaban calmados Es que la mina no siente lo mismo que él ¿Comiste algo hoy? No realmente ¿Qué de agua? Oh, por supuesto Fui a tomarme una ducha y a comer algo ¿Y tú qué? ¿Comiste algo hoy? Yo elegí comida china para el desayuno ¿Fideos de frijol negro? No Un set de arroz frito ¿Qué bien el set? Creo que había arroz frito, pequeños fideos de frijol negro y sopa Pero no estaban buenos No creo que haya ido a un restaurante chino aún ¿Cómo? Si están en todos lados Lo sé ¿Dónde está ese restaurante? ¿Duna? ¿Ah? No te preocupes demasiado por lo que pasó ayer No hay un par de posteos en la página de la comunidad Pero no es ninguna locura Creo que a la gente que no te conoce tampoco le importó Por suerte Margo dejó una gran impresión Por eso la gente está hablando más de Margo que de ti Durante el patrullaje la gente la llamaba el ruiseñor de la universidad Por eso no te preocupes demasiado Y solo compraré algo a Margo para haberte ayudado No estoy agradecida ¿Qué? Mi día estaba yendo genial Pero esas performances basura lo arruinaron Sus cantos y danzas No podría llamarlo siquiera performance La peor parte fue ¿Qué le pasa? Está rejetera, mío ¿Por qué te molesta eso? Margo subió al escenario para ayudarte Nunca le pedí ayuda No necesito ese tipo de ayuda ¿Ah? Acabo de escuchar a Duna ¿Está despierta? Entonces, ¿por qué subiste al escenario? No fuiste a cantar o bailar No fuiste a hacer nada Por eso es que nos preocupamos de que podría haber pasado algo ¿Qué es lo que te molesta? Duna, ¿estás bien? ¿Puedo entrar? Lo siento, debo irme ¿Por qué estás saliendo del cuarto de Duna? ¿Por qué estás saliendo del cuarto de Duna? Perdón por lo de ayer Se estaba escondiendo aquí esperando a que yo salga ¡Ay, Dios! Lo lamento también Debo ir a la uni Así que déjame ir ¿Qué de vueltas, hermano? El ruido de su palpitar era solo mío Duna me preguntó si quería ir a dormir esta noche ¿Debería ir? ¿Eh? ¿Eh? No me cabe nada ya que se haga culiar Está rara, ¿no? ¿Por qué preguntaría eso de la nada? ¿Será por lo de anoche? Creo que solo quiere pasar el rato ¿Pero qué hay de tu toque de queda? Oh, tienes razón Ya me regañaron luego de la fiesta de la última vez No creo que pueda exponer Poner muchas excusas hoy Qué lástima Quería que sigamos juntos más tiempo ¿Con sigamos se refiere a ella y Duna o...? La noche final del festival comienza Es mayo, pero aún hace frío de noche ¿Tiene frío? Solo un poco Gracias Manténlo agarrado, te mantendrás caliente ¡Ey, Ruiseñor! ¿No era una lora? Ignóralos ¡Ey, lora! ¿Sí? Señor, no debería dormir aquí ¡Lo que sea! ¡Tum! ¡Ey! No recordará nada de todas formas Bueno Cagaron a palos a un vagabundo ¡Qué momento tan romántico! ¡Ja, ja! Oh, es... Es por este lado ¡Oh, ja, ja! Tienes razón Me confundí ¿Desde cuándo me acostumbré tanto a agarrarle la mano a una mujer? Su reacción me agarró por sorpresa ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Gracias a todos por su arduo trabajo en estos días ¿No irás a la fiesta de clausura? Nah, todos me preguntarán sobre Duna, así que pasaré Yo también, ya que me siguen molestando con lo del Ruiseñor ¡Ja, ja! Nos vemos ¡Wow! ¡Bienvenido a casa! ¡Otra vez! ¿Estás de portera o algo así? Estás aquí siempre ¡Ja, ja! Soy el troll del peaje Y también invité a Margo hoy Lo sé, pero dijo que debía irse a casa Sí Quería comprarle la cena Y disculparme Es bueno que no haya venido Se hubiera ido corriendo de la vergüenza ¿Por qué te ríes? Estoy siendo seria Debería ir entrando No, quédate conmigo un poco más Oh, debería estar honrado Una chica está sosteniendo mis pantalones Pidiéndome que me quede Siéntate Tengo una tarea por terminar, perdón ¿Qué es más importante, la tarea o yo? La tarea, por supuesto Bueno, es verdad ¡Ja, ja! ¡Qué diablos! ¡Ay, Dios! ¿Por qué sigues evadiéndome? Porque estás loca Porque estás loca Porque estás loca Porque estás loca Para ser honesto Me gusta esto Entonces quédate ¿Por qué me evitas? No quiero ser el único que se siente emocionado Lo sentí de nuevo cuando estaba con Margo el día de hoy Si te gusta alguien Solo estar cerca de esa persona Hace que te sientas en alerta Imaginas en lo que esa persona piensa Quieres saber qué hizo hoy Y constantemente quieres verla Es un sentimiento que vengo guardando dentro mío durante cierto tiempo ¿Alguna vez te sentiste de esa forma conmigo? No estoy enojado contigo Aún quiero que seamos amigos Pero me dijiste una vez Que los amigos no se toman de las manos Así que no hagamos más de lo que los amigos ¿Hacen? ¿Duna? ¿Me escuchaste? Sí ¿Eh? Su voz susurrante Fue como una declaración de guerra Evítame si puedes Es una hija de puta, amigo Es una hija de puta No le importa encima No respondió si lo había sentido con él en algún momento Simplemente sigue estando hinchando las pelotas, boludo Es una zorra ¿Por qué me dijo eso tan pomposamente? Pan comido Debería entrar ahora Al principio de una fiera batalla ¿En serio? Perdón, vine muy temprano, sábado en la mañana Escuché que iban a sesionar en un estofado de salchichas No, eres más que bienvenida a venir ¿Por qué llamaste tan temprano, mago? Bueno ¿No es por lo que pasó anoche? Bueno, pensé que podría gustar Preguntarle por consejos amorosos Este chico con el que me he estado viendo Comenzó a evadirme de la nada ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi Dios! Conseguí tonterapeuta, flaca Me gustaría saber por qué Deberíamos salir los tres juntos más seguido ¿Qué? Eres astuta ¿Por qué no respondiste mis mensajes anoche? Dijiste que querías mantenernos como amigos Entonces no me evadas Me tiré a dormir apenas entre ella Que estaba cansado No te estoy evadiendo ¡Ay, Dios mío! ¡Soltame! ¡Zorra inmunda! ¡Bruja! ¡Chupa afecto! Ay, ¿dónde mierda estoy? Aira Choi casi muerta por la fiesta de clausura Y ahora se está recuperando en casa de un amigo Incluso luego de eso Nos vemos como una pareja Ella me está embrujando ¿No? Nos vemos Jun, vayamos a ver una película hoy ¿Podés ser una cita? No, te agradezco Zorra inmunda Debo estudiar para los finales Sostén tu mano Te ves como si necesitaras algo dulce ¿Cuánto tiempo estuve en tu bolsillo? Ni idea, pero creo que sigue comible Hey ¿No es Duna? ¿Duna? ¿Cierto? ¿Dónde? Si no quieres ver una película Entonces vayamos a tomar algo ¡Ay, Dios! Déjame en paz Déjame en paz ¿Por qué soy el... ¿Por qué soy yo el objeto de... De bullying? Y acoso ¿Duna está aquí? ¡Ay, mierda! Este es el camino a casa Lo sé, estamos yendo a casa Pero quiero tomar algo contigo ¿Por qué eres esto de venir Cuando todos saben quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque quiero estar contigo Ah, tomemos algo en casa Yo iré a comprar las bebidas Ve primero a casa ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Que es incómodo beber en casa estos días Es decir, te ves como una borracha de edad madura En culpa es culpa... En parte es culpa tuya Así que no te rías Mierda, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo no saberlo? Ella mira por la ventana cada vez que la puerta se abre Solo para ver si eres tú Oh, eso es vergonzoso Si vas a seguir evadiéndola Hazlo de manera apropiada Es frustrante No está siendo lo suficientemente claro Es por eso que ella sigue intentándolo ¿Pero por qué? Ustedes ni siquiera están saliendo oficialmente Estás en lo cierto Debo ser más firme Pero su forma de actuar enfrente de mí es un poco linda El problema es que no me disgusta del todo Está tardando Espero que llegue antes de que termine con este ¿Eh? ¿Quién no está? ¿Eh? ¿Y este? ¿Y este? ¿Este rancio? Se pide disculpas Jun Oh, Duna ¿Viste la cara de esa persona? No, vos No importa ¿Qué me siento de esta forma? Ay, es muy frustrante ¿Por qué no puedo sacarlo de mi mente? Él me... Detente ¿Ah? Acabo de comenzar a escribir el segundo capítulo Debo terminar esta tarea No, tú no Si empiezas a sentir cosas por él Detenta ahí mismo ¿Por qué? ¿Por qué la pesta? No puedes enamorarte de un chico Solo porque abrió una lata de cerveza por ti ¿De verdad piensas que es bueno solo contigo? Si él te da su campera porque tiene frío Probablemente lo haga con el resto de las chicas Si te ofrece tomar tu alcohol porque estás borracha Él haga lo mismo por otras chicas No te enamores por esas cosas Cuando veímos juntas la última vez Me di cuenta de que está acostumbrado a salir con chicas Ese tipo de chicos están rodeados de chicas Incluso si de alguna manera comienzas a salir con él Te volverá loca Él te sancionará con su compañera Preparará regalos de cumpleaños de su compañera De club, beberá con su amiga de la infancia Y todas serán chicas Eso es agotador, así que no te molestes Y eso es una advertencia basada en la experiencia personal De salir con un total idiota por medio año No hablemos de ese imbécil ¿No entiendes, cierto? No te enamores por sus modales No te enamores por sus toques tiernos Ignora completamente a los chicos que estén rodeados de chicas Está bien ¡Naira! ¿Ah? ¿Qué traes en tu mochila? Detrás parecías un vendedor ambulante Tuve que traer todas las muestras para hacer un muestrario Anoten, así piensan las militas, choc Tuve que traer todas las muestras para hacer un muestrario ¿Muestra? Muestra de tela ¿Es por eso que es tan ligero? Se veía bastante pesado, así que iba a llevarlo por ti Pero es bastante ligera ¿Te vas a casa? Sí Yo también No sabía que nuestras clases de los miércoles terminaban al mismo tiempo Normalmente termino eso de las 2 pm Pero hoy estaba terminando con mi tarea con mis amigas Oh, las de las citas ciegas Se... Tri estuvo ocupada estos días ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tiene un novio Oh, eso me recuerda a cómo nos conocimos ¿Cómo crees que esté tú en estos días? ¿Qué hay de ella? Bueno, la última vez ella quería que tomáramos juntos, así que lo hicimos Paremos por hoy, no me siento bien Desde entonces ha estado un poco callada ¿Tú qué piensas? Tienes razón, ella siempre está en su cuarto ¿Otra vez? ¿No será por lo que pasó en el festival? Me está molestando de nuevo Ella se bebió bien por un tiempo Pero ahora... No tiene razón Solo pregúntale Le escribí, pero no me respondió que estaba bien ¿Por qué se preocupa tanto por ella? A pesar de que cuando estabas borracho Dijiste que yo te gustaba ¿Él realmente frirtea con todas? ¿Es esa clase de chico? Sí Lo que sea No es como si me gustara Solo pensé que era decente Eso es todo Me importa cómo sea él Desde ahora solo lo ignoraré Adelante Haz lo que quieras No me enamoraré de ti Este es el loco que... El acosador ¿No es el imbécil de la última vez? ¿El que no se disculpó? ¿Por qué sigue apareciendo en esta calle? Si lo hace de nuevo Le estamparé la cara contra el piso primero ¿Estás bien, Aira? ¿Aira? Su brazo es tan fuerte Tienes grandes hombros también Y un pecho musculoso Huele tan bien ¿Aira? Aira Choi acaba de encontrar su crush Oh, Duna ¿Duna? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo? ¿Qué te pasa, loca de mierda? ¿Qué te pasa, enferma mental? ¿Qué te pasa, enferma de mierda? ¿Qué le pasa, chat? ¿Qué mierda le pasa? Cabello despeinado por la humedad Piso pegajoso y... Ni siquiera me lavé la cara Tanto Aira como Duna Ella ni siquiera se dio eso Estaban actuando raro La atmósfera de la casa compartida Fue pesada por varias razones distintas El único que tomó acción Para resolver esta frustrante situación Fue... Jun Hagamos una barca Barba Coa Hagamos una antes de los finales Tenemos el lugar perfecto Y también la parrilla Y tenemos bebidas Un montón de bebidas Necesitamos alcohol Para cambiar esta atmósfera sofocante Ay, esto es incómodo Hung Wu 21 años Estudiante de segundo año Que en la ingeniería mecánica Que vio al lodo de Juni Ha aparecido una vez Yo me juntaré con mi grupo de estudios Esta noche Dos Aira Choi Enamorada Tres Dunali Barba Coa Con todos aquí Claro Eso fue fácil Entonces solo seremos los cuatro Deberíamos llamar a Margo Margo, ¿quién es? Tú sabes La chica de pelo corto Que suele visitarnos de vez en cuando Venía a pasar el rato con Duni Conmigo La conocí en la secundaria Ok Todas las mujeres son bienvenidas Tuk, 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 tuk Ay, tengo un boco re molesto Hey ¿Ustedes quieren sashimi también? Entonces Hola, traje algo de comida Soy Margo Yo me invito Yo me invito Oh, la borracha Oh, la gorila Wow Eso es un montón de carne Hice todo el camino hasta la carnicería Mmm No me digas que vino el amigo No me digas que vino el amigo del protagonista Del pescado Ay, yo sabía 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 Hey, apúrate y discúlpate Perdón Está bien Wow, esto está muy bueno ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? ¿Es algo sombrío? ¿Qué? ¿Un gato? ¿Pasta de frijoles? ¿Eh? El tipo que le logra La grava ¿Quién eres? ¿Eh? Hey No dejen que se vaya Los emisarios de escuela primaria, secundaria y preparatoria Huyendo de una bestia de 1.90 Ve, Jun Soy el mejor corredor ¿Qué tienen? Es lento Lo atraparé pronto ¿Eh? Se tropezó porque estaba muy asustado Él no puede pensar muy bien por lo borracho que está Jun ¿Estás bien? ¿Te parece que esté bien? ¿Quién es este pelotudo? Déjame ver tu cara ¿Quién es él? Ay, querido Creo que esto dejará cicatriz Iré al hospital después Justo ahora tengo que lidiar con él primero Me raspé la rodilla Era una estudiante de nuestra universidad Estuvo acosando y grabando videos de Duna Y saldría corriendo cada que alguien se acercara a él La cámara tiene videos de Duna fumando Y están ordenados por fecha Mi disculpa Vio el video en la red social Y sucede que la vi entrar en esta casa Todo esto fue por curiosidad Déjame ir Ay no, Clover ¿Qué hiciste? Bueno ¿Podrías explicarle esto a la policía? Por favor No llaman a la policía No llamemos a la policía ¿Eh? ¿Por qué? Ellos no ayudarán Lo he intentado antes Pero dicen que es difícil punirlo Punirlo porque no estuve totalmente expuesta O dicen que no pasa nada Ya que no, todavía no publico nada O dicen que no hay nada que hacer Porque es un área pública Por eso la policía no interviene Entonces ¿Qué haremos? No lo sé ¿No creen que merece un par de golpes? Esta tipa está re loca amigo Está re trastornada Igual sí merece un par de golpes Pero está re trastornada esta tipa Eso es seguro ¡Pam! SJ fue suspendido un par de veces en la secundaria Por las peleas en las que se metió SJ ¿Qué? No empieces a pegarle a la gente así Te meterás en problema Es un criminal Entonces ¿para qué está la ley? ¿Por qué la detienes? Él se lo merece Una, sé que estás molesta Pero calmémonos un poco Estoy calmada Por eso pude tomar evidencia fotográfica Y pedirles ayuda Solo golpeémosle un par de veces Para enseñarle Debemos asegurarnos Que no lo haga nunca más Hay mucha gente como él Y si solo lo dejamos ir Volverá con más gente como él Porque sabrán que se podrán ir Como si nada Igual tiene razón amigo Más si ya La acosaron varias veces Y no pude encontrar solución Antes Los dejé ir Porque tenía que dejar Una buena impresión con la gente Pero yo no soy una celebridad ¿Cierto? Esta gente necesita Una probada de su propia medicina Se notaba como estaba Sacando a relucir Todo esto Que todo eso Que venía aguantando En su interior No digo que lo debamos matar Solo Solo un pequeño golpe En la cabeza Igual 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 a un psicólogo No le vendría mal No le cuentes a la gente Sobre mí Si lo haces Yo aplastaré tu cabeza Estoy preocupada por ti Tengo un arma Una vieja herida Que nunca sanó Se inflamó Y se infectó Alguien podría haber Ayudado a sanarla Incluso si eso Dejaría una cicatriz Pero en lugar de eso Solo se volvió peor Una persona solitaria Incluso un niño Que crezó bajo padres estrictos Es capaz de hacer el mal Todavía hace todas esas cosas ¿De verdad? Sí Creo que ellos son más como rebeldes Tienen el hábito De esconder cosas De sus padres Así que no saben Cuando detenerse Así que lo hacen Es soltar su frustración Haciendo cosas De espaldas de las personas Como mi hermana Con el tiempo explotan De toda la frustración Acumulada Como yo Marco Kim 19 años ¿Cómo se siente Cuando se explota? Por supuesto Que se siente como Toma tu arma Haz lo que desees Ella tomó el arma Y caminó hacia el chico Entonces saltó la botella Bien alto Y El pasado de Duna Se revelará un capítulo Sí, 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 sí 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 Mola ¿Por qué Duna Lee? Tejó Dream Sweet ¿Por qué está obsesionada Con las cabezas? ¿Por qué se retiró De la industria El entretenimiento? ¿Qué sucedió en su pasado? Como el hada del amor Y las risas Es capaz de ver A través de las personas Estoy aquí para responder Tus preguntas sobre Duna Hola, soy yo Un hada coreana Con el pelo rubio Natural, pero pelado El hada de la comedia romántica Ahora tomará el micrófono Dream Sweet es una parte importante Del pasado de Duna Dream Sweet Un grupo de idols De cinco miembros Líder y sub-vocalista Hayon Vocalista principal Bitna Rapera principal She Shizung Bailariana estrella Y sub-vocalista Shizu Y vocalista estrella Duna Ellas debutaron En un sencillo digital Llamado Deep Deep Sky Que fue basado En el concepto Adolescente americana En el mismo año Lanzaron un mini-álbum Con un inocente concepto Llamado Brecha Primer álbum Vying Segundo mini-álbum Hard to Choose ¿Por qué pones Tante fuerza En describir Los miembros y álbums? ¿Son relevantes en la historia? No, solo me gustan ¡Amo las idols! En fin Dream Sweet Fue un grupo De idols crecientes Y Duna Recibió la mayor atención Ella lanzó Publicidades y comerciales Por su cuenta También participó Como solista En canciones Y apareció En programas de TV En una palabra Ella era el centro Del equipo La nueva fuente De dinero Para MSA Entertainment Y de la nada Ella dejó De la industria Del entretenimiento ¿Qué pasó? En pocas palabras Nada pasó Todos estaban expectantes Sobre noticias Con embarazo Violación Drogas Patrocinadores Salieron mal Dinámicas de grupo Acoso o algo más grande Pero nada de eso pasó Como sea Todos ustedes desean Saber algo Incluso sin grandes problemas La vida de alguien Puede ser un infierno El sonido de las cámaras Disparándose Dondequiera que vaya Ser maltratado Por aquellos Que tampoco son perfectos Comentarios de mierda De gente anónima No ser capaz De ponerse el cinturón De seguridad Apropiadamente Cámaras moviéndose Al mismo tiempo ¿Eh? No ser capaz De sonreír Cuando deberías Todo este tiempo Duna Solo lo soportó ¿Qué era eso, amigo? Gracias por venir Al Meet & Greet Entonces el día llegó Sesión de fotos De portada Para un mini álbum Ella estaba monitoreando Las fotos Con algunos de los superiores De su compañía Estaba más exhausta De lo normal Por preparar Su reaparición En solidario Concéntrate Después Concéntrate ¿Puedes? Perdón Bien Veas lo que quieras Eso sonó Como una ruta De escape Vamos a ver A dónde ¿Crees que terminaste aquí Porque tienes mucho talento? No Terminaste aquí Porque todos te ayudaron Ahora que ha ganado Un poco de fama No quieres escuchar A los demás He visto muchas chicas Como tú La fama llega a su cabeza Y comienzan a quejarse De las letras Y los conceptos ¿Sabes lo que termina Pasando con ellos? No pueden renovar Su contrato Por lo que terminan En una compañía pequeña De entretenimiento Diciendo que siempre Han querido hacer Música independiente Comienzan a hacer Esa música extraña Y artística Que no se vende Entonces esto le da La patada Que necesitan Para comenzar a estudiar Establecer tiendas Y centros comerciales ¿De acuerdo? Pues ¿Por qué no dices nada? Entonces ella explotó Un par de intercambios Dieron lugar a voces elevadas Y esto pronto Se convirtió En un río de críticas Entonces tropezó Con una mesa caída Y se lastimó Sangre El lugar de rodaje Quedó en silencio Oh, estás llorando Oh no, es bonita ¿Qué es todo esto? ¿Acaba de reírse? Supongo que vamos A dejarlo por hoy Entonces Aunque fue un movimiento Impulsivo Que resultó De todas esas emociones Encontradas Duna decidió Tomar la ruta De escape Entonces la fecha De lanzamiento Del álbum De solitario Se retrasó La despidieron De un programa Que debía hacer Luego la llamaron A un par de reuniones Internas Y sesiones de consejería Retirada de la industria Esto es todo Ese fue el porqué Duna Para decidir Renunciar a su sueño De ser una De ser una Idol Si estabas esperando De parazo Violación Drogas O patrocinio Esto puede no significar Nada para ti Pero como dije Esto es suficiente Para joder a alguien Y estas cosas Suceden a menudo Esperaba algo más La verdad Amigo La verdad Es que esperaba Algo más Esta es la historia De Duna O sea Si todo bien Con eso puede Puede Con eso puede estar Y ya Pero esperaba algo más Hola ¿Verdad?